¡Suscríbete al canal! Llegado de Mallorca, que es segundo clasificado. ¡Enhorabuena! Organizador de este evento, y cómo no, Lourdes Prasencia, alma máster de la Caixa Caño Cocina de hoy. Y todos les deseamos que hayan disfrutado. Aprovecho para comentarles, recordarles simplemente que organiza el Ayuntamiento de las Farmas de la Canaria, la Caixa, embotelladora de premios, se ha llevado el primer premio, por tanto, vamos con Lourdes... No. Tomecinto, Huerte, Tito, conocido por Tito en este... Pedimos también que se vaya preparando Iván Suárez, conocido por Tama, que también tendrán su premio en esta jornada de domingo. Efraín Rodríguez, Iván Suárez, Tama... Estábamos con anterioridad. Llega del equipado, ya tiene programado una agenda bastante llamativa, pero ha querido hacer escala en Gran Canaria, en las Farmas de Gran Canaria, y se ha llevado el primer premio. Yuri Cotelo, con 63 puntos, primer clasificado. Felicidades. Felicitar a Yuri, repito, a Angkor Brizón Moreno, que se lleva el segundo premio, Graffiti. Felicidades. Disculpa por los pequeños errores. Lo hacemos con la mejor... Felicidades.